Después de haber efectuado el sorteo de los grupos, el pedido que le hace como la comisión de pena a los dirigentes, jugadores, que se lleve de la mejor manera, compañeros dirigentes y jugadores, el desarrollo de un encuentro. Lo que sí le estaba recordando a los dirigentes es las credenciales. Ningún dirigente podrá ingresar si no tiene credencial al campo de juego. En la cuestión de los uniformes, también se va a tomar correctivo. El número tiene que estar impreso si no, no podrán jugar. En la cuestión del tique, el tique tiene que estar ahí. Inclusive en los partidos van a haber veedores, que van a estar observando el desarrollo del encuentro. Que se dediquen a jugar y no a problemas y cosas intrafutbolísticas, ¿por qué esto es para hacer deporte? Bueno, ese es el objetivo que quiere la Liga Barrial, que se desarrolle con normalidad el campeonato. Ya tendremos una reunión con los señores árbitros el día de mañana para coordinar todo lo inherente a lo que es el desarrollo de un encuentro. Un saludo, Robert, para todo tu equipo de Salceros del Deporte. Gracias.